La cooperativa ProSol Estamos en la cooperativa ProSol Estamos en la planta de Huacalera Este lugar se llama Paraje La Pera Se encuentra dos kilómetros al norte del pueblo de Huacalera En el corazón de la quebrada de Mahuaca Tanto la quinoa como otros cereales como el amaranto, la chía O los maíces como es el maíz cuyo, el maíz colla, que es el maíz amarillo Se ha dejado de sembrar, de producir Por una cuestión de que no había un mercado que absorbiera este tipo de productos La cooperativa ProSol La quinoa es importante porque nuestros ancestros eran la comida más nutritiva de ellos Esto es una identificación muy cultural de nosotros que han descubierto los incas Y bueno, nos dejaron como una semilla herencia de nosotros Estamos en la comunidad de origen de Charguamalloc, en el departamento de Yavi Este sembrado es quinoa, quinoa orgánica Que empezamos a sembrar hace 5 años atrás Y ahora estamos trabajando con esta variedad que está medio entreverada Pero para el año lo vamos a separar, elegirla Una blanca aparte, la roja aparte Bueno, vamos a hacer varios espacios Todo este lugar lo vamos a poner en lugares, en franjas como la ven Y bueno, vamos a ir viendo como nos da la producción La quinoa no es muy fácil producirla Hay que cuidarla, hay que darle dedicación Principalmente en el tema del abono Y todas estas cosas te llevan un trabajo Y hay gente que no se dedica mucho Me acuerdo hace un año, dos años atrás Han sembrado muchas hectáreas Pero al sembrar muchas hectáreas se ha crecido muy chico No le han dado mucha atención Entonces la gente, algunos se han acobardado de sembrar Y ahora estamos en el departamento de llave Y queda comida en San José, ¿no? Hace 3 años, bueno, ya que voy sembrando pequina Son 3 años, sí Yo ya venía, más antes había hecho una pasantía en el 2008 Por Bolivia Y bueno, veía ahí, contaban los hermanos bolivianos De que era bueno y bueno Y viendo que tenía bastante vitaminas y todo eso Y por ahí era más el precio también Como todo lo que producimos, otros son precios muy bajos Y esto se veía un precio un poquito más alto Entonces digo, hay que ver eso Y como se veía, era también un poco más resistente a la helada No, no está tan afectada, ¿se lo ve? Si está afectada, pero no mucho Si no lo cuidas, no vas a levantar nada Tienes que tener mucho cuidado De los pájaros, palomas, hay ratas, hay hongos Si te viene la polia, te das cuenta, está todo ya Y si te seca la planta, ya no va a recuperar más Y que va, tienes que perder todo Y el hongo también viene así, llueve y sale el sol Y se empieza a amarillando, tienes que curar El hombre, como yo, que quiere producir quinoa Y quiere, tiene que ser optimista Decir que esto produce y da Y bueno, y hoy le vemos la producción acá que está Y así estamos viendo Y hay muchos vecinos que vienen a ver Y les encanta el colorido y el lugar Y la variedad y los precios, todo eso Y seguramente que en este año Si se van a enganchar con la quinoa Y el año pasado yo lo veía un poco más la planta Pero era por el riego, inundación y todo eso Porque inundación solta de aquí hasta que salga a la orilla A estas orillas se toma bastante humedad y la otra nada Este año fue un año más o menos que llovió Pero otros años atrás no llovía Esta planta que la ves ya está en punto de cosecha Y fue regado, regado, regado así con agua Fue dos veces, tres veces Durante toda su gestación de planta Las plantitas con mucha humedad no aguantan Todo eso, entonces ahí decidí yo Este goteo que se lo ve ahora Es diferente, los regazos ya O no me da que vos querés Porque al principio no tenía yo las plantas El año pasado habíamos recibido de la Fundación Nueva Gestión Habíamos recibido la arada que hoy se ve como está Después había recibido la surqueada Y bueno, esos fueron los beneficios Después algo de algún remedio orgánico El Bactur Este año, simplemente el apoyo técnico de la Fundación Y todo esto es el esfuerzo mío casi de este año He visto con mucha gente que no lo valora Lo que lo regalan Entonces, bueno, cuando hace el esfuerzo propio Sí lo valoran Aquí lo tengo disponible propio Bueno, serán dos hectáreas Y después, está haciendo aquilaje Bueno, yo calculo de aquí Seguro son más de mil kilos Pero yo calculo esto Para una cuarta hectárea No tengo más sembrado Está sembrado actual este Pero sí, son arriba de los mil kilos Prozol significa, el nombre viene exclusivamente De proceso con energía solar Deshidratamos verduras y hortalizas de todo tipo Otro producto que es muy noble para nosotros Es todos los derivados de quinoa En este caso estamos haciendo barrita de cereal de quinoa Junto con frutas deshidratadas Estamos haciendo granola Nosotros lo llamamos granola andina Que es a base de pipoca de quinoa Que es la quinoa inflada O sea que siempre estamos buscando Más agregado de valor a la producción primaria Vamos a ver ¡Nosotros lo llamamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Siempre es común ver sobre los techos, se está secando la fruta, se está secando los maíces. Es una comida ancestral en la zona de muchos años. Así que lo que se buscó es buscar un poco la receta autóctona de esa sopa que siempre lo consumíamos. Podemos ponerla en un sobre, darle una marca, darle un producto habilitado. Comenzamos en el año 2006 con 11 productos habilitados y hoy por hoy tenemos 36 productos. O sea que siempre estamos buscando más agregado de valor a la producción primaria.